Bueno, nací en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1967. Empecé yo lo que fue en el arte marcial aproximadamente en el año de 1984. Inicié practicando lo que fue taekwondo. Posteriormente, en el año de 1985, llega lo que es la escuela de arte marciales Dragón Rojo, que así se llamaba en aquel entonces, lo que viene siendo ahora Tigre Negro. Yo llego aquí en el año de 1987, a Saltillo, pero ya como instructor, como músico. Empecé en la calle de Emilio Carranza, a espaldas de la preparatoria Mariano Narváez. Ahí fue donde inicié a dar clases. Duré aproximadamente 20 años, 21 años casi, en ese espacio. Aquí aproximadamente tendría yo unos 21 o 22 años. Me encuentro con mi maestro, José Alberto Sanz Canagui, que es la persona que está aquí a mi lado, aquí al centro, en el saco blanco. Acá me encuentro yo. Desde chico me gustó el arte marcial, pero desafortunadamente las cuestiones económicas en mi familia no eran muy favorables, que digamos, y pues no se dio de muy pequeño lo que fue la práctica del arte marcial. Fueron tomadas en la Universidad Agraria Antonio Narro en un examen. Solicitamos las instalaciones para efectuar un examen ahí en, vaya la redundancia, en las instalaciones de lo que es la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Entre los que han llegado, entre los que se han quedado y los que se han ido, pues fácil, yo diría que son más de 2.500, 3.000 alumnos los que han pasado por esta escuela. Unos estilos le llaman un agazapado o una postura de gato bajo. Sí, estoy haciendo un bloqueo hacia mi lado derecho en la postura de gato bajo. Más me identifico como instructor. Creo que como instructor, como dicen, los logros de mis alumnos son mis logros. Y gracias a Dios puedo con orgullo decir que he tenido muy buenos estudiantes. Gracias.